Regla sobre la oración en momentos en los que no está permitido orar. Pregunta. Uno de mis amigos, que es muy puntual para ofrecer la oración, ha estado ofreciendo esta oración aun cuando el sol está poniéndose. Él opina que la oración durante el amanecer o anochecer no es pecado y que podría ser tan solo desaconsejado. Le dije que ofrecer la oración durante el amanecer o anochecer no está permitido y puede ser pecado, porque para distinguirnos de los que no son musulmanes no tenemos permitido ofrecer esta oración en esos momentos. Por favor, díganme si ofrecer las oraciones durante el amanecer o anochecer es macru o pecado y por qué. Texto de la respuesta. Alabado sea Dios, es recomendado, Ustahab, rezar oraciones voluntarias, naafil, en todo momento, excepto en los momentos en los que la oración no está permitida. Estos momentos se encuentran después de la oración Fire, hasta que el sol se ha elevado a la altura de una lanza, desde el mediodía hasta después de que el sol pase su cénit, y desde después de la oración Hazar hasta que se ponga el sol. Eso significa que la oración de cada persona realizada por sí sola, una vez que ha orado la oración de la asa, se convierte en haram, si reza hasta que el sol se ponga, excepto en casos específicos cuando no es haram. La razón por la que esto, la oración, durante esos momentos no está permitida es para evitar cualquier semejanza a lo escufar, que se postran ante el sol y cuando sale, como saludándolo y para expresar su alegría, y se postran ante él cuando se pone como despidiéndolo. El profeta, la paz y las bendiciones desciendan sobre él, estaba interesado en terminar con cosas que puedan llevar al sirk, o podría implicar semejanza con los musriquín. Con respecto a la prohibición de la oración cuando el sol se encuentra cerca de su cénit, esto es así porque en ese momento es cuando el fuego del infierno se intensifica. Según fue reportado por el profeta, la paz y las bendiciones desciendan sobre él, por lo tanto debemos evitar orar durante esos momentos.